Jalapeños calificaron de impertinencia el que el paseo de los lagos sea utilizado durante los Juegos Centroamericanos y del Caribe para trasladar a los deportistas que participarán de esa justa en noviembre próximo. Jóvenes pidieron a las autoridades municipales reconsiderar la decisión y buscar otros espacios para no desplazar a la gente que diariamente camina, se ejercita corriendo o en la bicicleta en ese lugar. Yo pienso que está mal porque es un lugar que se hizo para que la gente pudiera estar aquí, pasar un rato, no agradable y con esto traen e invaden, como que nos invaden y pues no estaría muy bien. Yo creo que deberían de buscar otro lugar donde poder transportarlos y ubicarlos para así no poder afectar a la ciudadanía. Más que los jóvenes que vienen y aquí pasan sus ratos y como aquí están las universidades, pues aquí todos buscan un lugar como de tranquilidad para poder estar y yo creo que pues no es muy buena la idea. Yo creo que deben de reubicarlos a otro lugar. Yo opino que no porque al menos las personas que vienen aquí vienen como a divertirse, a relajarse, entonces como que van a invadir su espacio el momento que le dan para venir aquí, entonces como que no. Con lo que se va a hacer pues ya no va a ser, ya no, como que se va a robar espacio y la gente que interesa venir ya como que va a dejar de venir. ¿Propondrías que buscaran otras alternativas? Pues sí, porque se puede decir que esto lo pusieron para que vengan, especialmente los niños, ¿no? Que si vienen aquí a divertir, entonces con todo esto van a robar su espacio y ya no se van a sentir libres de poder estar aquí. Entrevistado, Juan Ramírez aseveró que ese tipo de medidas solo demuestra la falta de organización que existe en la realización de esos juegos y que romperá con el ciclo de uno de los espacios predirectos de la población jalapeña. Me parece de entrada que es una impertinencia romperle el ciclo a un espacio, precisamente como tú mencionas, familiar. Y pues hay otras cuestiones también que se pondrían a ahondar. Me parece que hace falta mucha organización en cuestión de este evento que se va a realizar. Lo hicieron de manera muy prematura, pero es una impertinencia. Creo que les ganaron las carreras y creo que ya no encontraron otro lugar. Va a haber quejas, va a haber manifestaciones al respecto, porque eso implica, bueno, aparentemente la remodelación, pero supongo que también van a destruir algunas zonas, ¿no? O sea, tendrán que acondicionar esta parte, no se podrá circular libremente y pues de entrada eso también te va a generar un fracaso, ¿no? Antes de que inicie el evento. Joel Ricardés fue otra de las personas que se dijo en contra de que ese lugar se ha invadido por deportistas durante los Juegos Centroamericanos y exhortó al gobierno de Américo Zúñiga Martínez a respetar ese espacio que es de todos. Yo estaría en desacuerdo, ¿no? Porque pues no me la teoría de que pues tuvieran, es lo que él dice, ¿cómo se llama el presidente, no? Y pues que haya especial como que villitas, ¿no? Para ellos, ¿no? Pues aquí es una zona pública, ¿no? Y pues lo quieren cerrar y pues no estaría chido para mí, porque aquí vengo a pasear y es animal y pues a ver qué onda, ¿no? Con los chavos y así. Esta semana el alcalde Américo Zúñiga Martínez informó que de cara a los Juegos Centroamericanos y del Caribe y como parte del plan de movilidad en la ciudad, habrá algunos cambios de sentidos de calles importantes de Jalapa, el cierre de algunas otras e incluso la implementación de pares viales, informó para Oye TV, Telmexel Miranda.